3, 2, 1 Y lo siento, yo siempre he podido con el necio Tú estás buscando una jamba torcida Una gamba podrida directa de marisco recio El marisco recio en serio hecha esto acústica Con la que te puedo pillar y lubricar Una cosa se te ha escapado única El hermano va en silla de ruedas y igualmente hace música Se entiende y lo sabes Y tú eras el DJ que le controlaba los graves No lo grabes No me tires de cierta serie que te gané, ¿sabes? Sí, serie que me ganaste de Netflix Y con eso viendo series se ve que eres un poseso Pues eso, paso ahora mismo Pero hablando de silla de ruedas Ese hace reggaetón y tú bailas de eso Hermanito, que te gano y encima me bailas el despacito Porque me recuerdas a Mel Gibson Vas de guapo y en WhatsApp tienes 100 vistos Ah, pero eso son dos trapadas Dicen que el dude baila reggaetón Que va, no baila de eso, baila rap y un montón Has visto, te he levantado bien el suriequetón Son tres golpes la katana de Yasuo Soy diamante, tú eres bronce, me pides ya, dúo Estoy seguro, loco, has venido por el camino arduo Y encima que te den por el puto culo Que te den por el culo, menudo punch más pesado Es lo que me dice, este sí que es pesado Pero hablando de eso recuerdas a Guario Y yo soy Balthusay el canicero, un guerrero solitario También te hablo de alguien que tiene espada Y no de preparadas que se ejercen en el barrio Yo no soy ese que asesina por la espalda Pero toco con las nalgas y labro cual sicario Al sicario, Neso, en serio te mueves y no te renta Creo que no puedes, no te renta Hermano, yo llevo 12 packs como Kirito Guerrero solitario, tú en el 29, yo en el 70 Tú necesitas alistarte a un gremio ¿En serio? Loco, dude, tu señor empeño Hermano, ¿me has visto? Aunque sea la misma rima, soy el de la casa de empeños ¡Tiempo! ¡Rido esto! ¡Rido, rido! ¡Tiempo! A mi izquierda, Red A mi derecha, Dube, el esquizofránico Tres, dos, uno ¡Réplica! ¿Cómo es el cohen? ¡Ok, ok! ¡Una manita, ok! ¡Tres, dos, uno, dale! Réplica innecesaria pa' follar a MC No te tengo rencor porque lo que me hiciste con Benny ¡Ay! Y esta es por conveniencia ¿Entiendes, loco? Son réplicas de experiencia Hoy en Repli Kano Está el Kano Hoy no das réplicas No le das demasiados gramos No lo logramos Ya lo he dicho antes Esto no es sano Rao que viene, Campeño Alicante Campeño Alicante Te gano en el instante Porque no eres nadie En este cuadrante Lo siento, yo te gano Tú eres insignificante Vas de polivalente Un elefante pa' la gente Vente Que te gano como vente Intenta ser bueno Yo tengo cuchillos a lo tente Así que tente en coladas Porque vas a irte aquí con el rabo entre las piernas No, 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 no Y tú te vas de party Solo con el aire Con el Detemari ¿Entiendes, loco? ¿Quieres tema de party? No te lo dan Ni aunque vaya borracha la chati ¿Entiendes, loco? Si eres un puto pelma Como mucho será Pati y Selma Te la chupas gratis Seguro pa' que te duermas No es pati, Selma Estás en el party Buscando a una Katy Que te coma la mierda ¿Qué? Y tú fumando hierba O hierba O se piensa esta sierva Que puede conmigo Juego en el terreno Puedo hacerlo crema Hermano Y encima este descuartizo Con mi pene Se ve que yo me morizo Y al final Tú el semen Tragasmente y dices ¡Bien! Tres, dos, uno ¡Ruido, Juego, Juego! ¡Bien! Y no quería otra réplica Estaba calentando No fue el tema, pero ¡Bien!